Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Y no estoy más triste, no sé si viste Llega en un cabillaje, el caminar me manipula Una forma de sonreír que no la tiene ninguna Te invito un trago, ya solo me dedico sin espuma Y vi me masticar un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué es para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que si la surteas para esta mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Y no estoy más triste, no sé si viste Me dejo loco, me dejo loco Si la ven pasar, tal vez le broman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón ¿Y qué pasó, mamá? No olvidé nada Te me agrapaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansa, te andas solo y te encanta Puedes venir pa' tu casa, que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Y no estoy más triste, no sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Y no estoy más triste, no sé si viste Solo te pido una chance Estás escuchando el sonido de DJ GAP DJ GAP DJ GAP Tengo ganas de reírme 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 Tengo ganas de reírme